Estupendo, pues primer muerto Perfecto, tenía una espada y claro, es un problema tener una espada, ¿sabes? La espada mete mucho, de hecho casi me mata Pero el problema que tiene es que es una espada Y yo, ¿qué pasa? Aquí Kimeshi y vamos a traeros un poquito de Ring Royale El Ballet Royale que ha hecho Hyrule Studios, los creadores de Paladins y de Smite Este bichito es el que aparece cuando te matan Y si mantienes vivo a este bicho, pues revive, ¿vale? ¿Qué más? Este juego tiene particularidades, ¿eh? Es un Ballet Royale, sí, tiene una estética de Paladins, no de Fortnite, por favor diferenciarlo Y no se construye en escala ni nada de eso, en este juego hay clases, ¿sí? Un Ballet Royale con clases, ¿vale? Y pues cada clase tiene una pasiva, tiene luego una habilidad de movimiento que siempre es la misma Y luego tienes dos habilidades adicionales que las encuentras en cofre Todas las habilidades tienen calidades Y bueno, las armas también, épica, legendaria Y bueno, pues eso Muy bien, ¿qué nos cogemos? Asesino Supongo que ingeniero No sé Este hay que ganar armadura por segundo Y aparte Este tío pone torreta Este tío pone escudo, tira granada Y de habilidad de movilidad tiene un salto hacia arriba, ¿vale? Por ejemplo, el guerrero tiene un salto hacia adelante saltando Y el asesino salta solo hacia adelante, un blinqueo Aquí tenemos el mapa ¿Vale? Estos son forjas donde hacer objetos legendarios ¿Vale? Armaduras Cositas Armaduras, armas Habilidades legendarias Vamos a ir a... Aquí me parece bien ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, me está cogiendo esa nota Vale En cuanto a rendimiento va bastante bien Vale, ahí llegamos a la boca Vale Necesito cosas Y dice que tiene poca calidad ese ítem Pues vale Estupendo Pues primer muerto Perfecto Tenía una espada Y claro, es un problema tener una espada, ¿sabes? La espada mete mucho De hecho casi me mata Pero el problema que tiene es que es una espada ¿Está? Esto lo desencantamos Para tener fragmentos para hacer objetos legendarios Aunque tal y como me han dejado No sé yo si podré hacer nada Me han calentado un poco la boca Vale Un momento Vale, esto está abierto Podemos sacar montura, ¿vale? Podemos sacar un caballo para ir rápido de un sitio a otro Ups Vale Eso está también bastante guapo Vale Una torretita que podemos poner así Y tenemos una torreta No sé si... No sé hacia dónde dispara ni nada de eso Pociones, menos mal Alache Vale No, no lo he usado al final Tiene un casteo Vale, vale, vale Yo quería que era instantáneo Y me parecía... Vale, que poco me cura Mmm... ¿Estamos bien? Mi colega Uh Bueno, aquí la torretita La ballesta La cojo, venga En el hueco 2 Luego, no sé si se puede hacer como en el Fortnite Que disparas con una y luego disparas con la otra Que me parece una cerdada Helene Totem ¿Me cuenta o me lo dice? ¿En serio? Madre mía ¿Cómo me cura eso? Vale, se rompe ya Pero bueno A ver No Vale Recargamos esto ¿Qué cadencia tiene esto? Una buena cadencia Es que no sé cuánto dan Yo creo que esta pegará más Más Que el rifle Seguimos bien Vamos donde está mi compañero Supongo Vamos a desencantar esto Es verdad Cogemos fragmentitos Sacamos montura Y vamos para allá Aunque podríamos coger algo A ver si A ver si hay algo por aquí también Aquí mire Aquí mire ¿No? Sí Y en este cuchitri No hay nada Muy bien Madre mía Mira eso No sé si eso Sí, sí Mi compañero está ahí ¿No? Uy, la cueva Aquí hay una cueva Vale Un cofre Del tirón Vale, vaya a estar nada Y esto Pechito Con armadura Podemos sacar montura Y hay un montón de cofres aquí Y una forja Vale Pues que de cosa O sea, esto afuera Esto afuera Esto para mí Las piezas Uh, barricada me gusta Vamos a ponerlo En vez de la torreta Perdón En el 3 Tengo que poner eso En otro sitio Porque es un muy mal sitio Que esté en el 3 y el 4 ¿Vale? Porque la Q no se usa Y la E Bueno, la E sí La E No, no No sé para qué es la E Pero eso Podían Podían ponerlo ahí Y en esos botones Y estaría mucho más a mano Esas habilidades Entonces configurárselo bien Solo que ahora Pues no podemos configurarlo bien Claro Esto ya tengo unos mejores Tengo 125 fragmentos Puedo hacerme algo, eh Vamos a hacernos algo Vamos a ver aquí también Que hay Un rifle 500 de daño En el 1 400 Guantes, nada Y una escopeta La escopeta va bien, eh La escopeta va muy bien En el 2 Es que este rifle No sé cómo va Venga, sí Todo fuera Vámonos ¿Qué nos hacemos aquí? Pues Nos podemos hacer Una armadura legendaria Un arma legendaria No, hacemos un arma legendaria Estupendo Un minuto Nada más y nada menos Si me salgo Se jode Vale Estamos bien de momento Podemos curarnos Es verdad Estupendo Y luego El 3 Que pone una barrera No sé qué cooldown tiene Guau Guau Bueno Ah, dura muy poquito No sé si Pero Me vas a decir tú Que no está un poco roto Vale A ver Hay gente que juega de verdad En prima de 2 Y me acaban de joder Me acaban de joder Una pena, tío Porque mira Le estaba Y ahora cogen A ver al menos Que arma toca Esto es una putada Es una putada Que arma toca Buah, bueno Están haciendo un montón de armas Mira eso Ha tocado No sé qué es eso Parece como Un rifle pistola O algo raro No sé Hostia No he visto ese cofre Que era De los buenos En fin Vale No pasa nada No pasa nada Quime Joder, tío Qué puta pena Podemos expectar Otro, tío Solo los de este equipo Qué mal, tío Porque estaría mejor Mira este, tío 350 de la madura 1200 de vida Veis Estas son las habilidades Del guerrero Vale El salto El salto de ese Cidadante Es el 3 La F Es un salto Cidadante Saltando Y el 4 Es una red Que no sé qué hace La verdad Este es un Mago Creo que Que no sé qué habilidades Ah, no Este es un asesino Porque la F Es la de asesino Vale, vale, vale Estupendo Eso es Ahí te maten, tío Es que son Una premada de tío Que es una putada, tío Tiene un hacha Un hacha legendaria Flipo Pero es un hacha ¿Sabes? O sea Tomo Vale Muy bien Vale, pues Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Este juego Pinta, eh La partida ha sido Súper corta Pero Me gustaría jugar Otra más Pero es que no tengo tiempo Ahora mismo Una pena Pero, en fin Ya sabéis que Si os gusta Este juego Pues apoyarlo Y lo traemos a menudo Ya sabéis que El like favorito ayuda un montón En Me podéis comentar Lo que queráis En Twitter Y si os gusta mi contenido Ya sabéis Suscribíos y dadle a la campanita Pues venga Que nos vemos Me la maldita sea, tío Es que Siendo una premada de verdad Una putada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!